Esto es Proyecto Sonidero.com A los cóndors, hoy A discos Benji, ya llegaron Proyecto Sonidero, vamos a iniciar Saludos, muchos saludos, hoy Y que mejor Que hay saco rico Serena, si de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel Gracias a Dios me liberé Me liberé de Raquel Iniciamos ver la Antillana La cumbia de los carnavales, hoy Sonido a la rola de Tepito Vamos a iniciar para Julio Adelante Mudo la voz Ese tema para Priscila, hoy El número uno de Ciudad Unidad Para toda la banda de San Juanito Esos Claudios Colonia Caracoles A los cóndor A los cóndor Ese balú Cumbia De los carnavales Ese tema para Priscila, hoy El número uno de Ciudad Unidad Y el número uno de Ciudad Unidad El número uno de Ciudad Unidad De Río Blanco De Río Blanco ¿Por qué que se asciende cuando va a ver? Para Estereo Antillano Y la cumbia de los Chales Para El Vago La banda de la raza San Juan Al pequeño Christopher Me falta el Chorejita Barrio de los Altarines De corazón Sensación Caney Al ingeniero Juan Charangas A la banda de los Panchos En el barrio de la Merced Ascual Viva, 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 Viva Viva el Carnaval Que ya no veo Viva, Viva, Viva Valvalú, Nena Burgos Gloria Dani Daniel El Gini Y la banda Cóndor El número uno de Ciudad Unidad Para mi compadre El Vagner Viva, Viva, Viva Supermikis A la gente del tramo Sinal Bus El tramo de las Rosas Toro, Richard Para Sonido e Imaginación Hasta la Nueva Sacoalco Para Fabi, Chango, Harry Colonia, Centro La banda de Guautepec La banda de Guautepec Rodi, el Venado Siempre Perla Antillana El jefe de jefe Perla Antillana La banda de Guautepec Con la banda de Guaishi Los 32 Y la banda de Guautepec La banda de Guautepec Por eso es la banda de Gano Le daba a Guautepec Y el 4 Y Dios için Honestly A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle. A Eva, Jenny Alondra Parle. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. A Eva, Jenny Alondra Parle, Brian Pippis, de la Gabrieles Londres. Puro pulquero Alfarias El dulce de Joaquín Herrera El número uno de Ciudad Mesa Te te pido Sonido La Rola Sonido La Rola Sale Balú Organización Cóndor Y en el barrio de Tepito Recordándoles Ponca Ya tenemos a la venta Los discos de Sensación Caney A los amos de la noche Colonia Centro Rico En el jefe de jefes En la antillana Hugo La voz Directamente de Chihuahua La voz de Seda De Hugo Hugo La voz Sensación Caney Pájaro Listo Pájaro Listo Zun 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 Pero canta Que tu cantas tan bonito Pájaro Listo Que tu cantas tan bonito Pájaro Listo Escuchándote cantar Me inspiro Y canto contigo Pájaro Listo Colonia Caracoles Ajá El jefe de jefes Para mi compadre Wagner Y Ramón Rojo Sonido La Chamba Que son novios Ajá A toda la banda de la Merced Escuchándote cantar Me inspiro y canto contigo Pero zum 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 Y el jefe de jefe de jefe Sonido lati Lati gemelo Sonido zumba Cántame de madrugada Bárbaro lindón zum zum Es con tu bonita tonada que dice así Bárbaro lindón zum zum Sonido zumba Por eso dije zumba Ahí llegó el Chespiro de Tepito Chespiro Publicidad Spanter hoy Gracias Beñi Nena Burgos Martín Carrera Y el Glorys de la Pensil Y viene lo bueno hoy Esos machis Bárbaro lindón zum Quiero a mí como así con mi inspiración Cantar bonito con el alma y corazón Cantar mi música única que seas una bendición Al chaparro más grande La ciudad de México El aplazado del Chespis El jefe de jefe Rico La artillana Para Chucho Cuacuá Los desesperados de recreo Ese Tomás De Azcapotzalco Rico, rico Puerto Rico Recordando a Gerardo Román Sensación Caribe Para Chucho Cuacuá Y los desesperados De recreo ya lo dije A la banda de la Doctores Y Colonia Buenos Aires Seba Charras Balú Nena Burgos Gloria Dani Daniel Y el Giri Banda de los Cóndor A Santa Marta Catitra Desde Nueva York José Ángel El Moreno A Plácido Y el Chavo Y el Panda Y siempre con Perla Tillana Ahora sí que estoy contento Estoy como yo quería Se va Se va para los chales Julio Se va Y el Giri Pérez Junior Hoy Lula 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 El Jefe de Jefes Perla Antillana El Jefe de Jefes Perla Perla Antillana Movidito Movidito A la manera De Perla Antillana El Número Uno De Ciudad Mesa Vamos a bailar ahora Cámara Cámara Chespiro Roberto Gómez Bolaños ¿Qué será, qué será, qué será La Rosa la persiguen tanto Ajá Por donde quiera La Mati Carrera Se ve siempre acompañar Con el otro Jorge Vázquez Adire Chavarría La Rosa la persiguen tanto El Jefe de Jefe de Jefe Por donde quiera Que va La Antillana Se ve siempre acompañar Con el uno Con el otro Ella no es que sea bonita Pero tiene unos Recordando las rejas Que todos nos en FBI Y eso quisiera La Pisa la 23 Allá en su casa 40 años De Perla Antillana El Jefe de Jefe ¿Qué será, qué será, qué será 40 de los bachis Padrotes 12 de Joaquín Herrera Charles Para Juan Boti Y Antonio A los rebeldes Si causa hoy Esos miquis Desde Iztapalapa A la Gustavo Amadero ¿Qué será, qué será Las alcaldías más decentes Esa mujer Como yo Lo que tiene esa mujer Eso quisiera saber ¿Qué será, qué será Ahí viene el padrino ya Esa mujer Yo le he visto con André Con Jacinto y con André Ya llegó la banda del charco ¿Qué será, qué será, qué será Cosemos el padrino Cosemos el perla Vamos a bailar Lo que tiene esa mujer Al sobrino de Lalo Que como trabaja Lo que tiene Ya llegó la banda No La super banda de cristal El jefe de jefe ¿Qué será La antillana A toda la banda ¿Qué será, qué será De la Río Blanco Lo que tiene esa mujer Lo que tiene esa mujer Familia estrella De la Magdalena Michuca El largo de la Meche ¿Qué será Y la banda de la Marrana La mujer Yo la he visto con André Con Jacinto y con José ¿Qué será, qué será ¿Qué tiene esa mujer? ¿Qué tiene esa mujer? Yo no he podido saber Verla Enseguida Sensación Caney Lo que tiene El jefe de jefe Verla Antillana A todos los compañeros Sonideros en general Para Miguel Clavio ¿Qué será ¿Qué será, qué será ¿Qué será Lo que tiene esa mujer? ¿Lo que tiene esa mujer? Lo que tiene esa mujer Eso quisiera saber ¿Qué será Ese tema para el Rulas Y Angie Se va La banda de Santa Marta Catitla ¿Qué será, qué será Lo que tiene esa mujer? Próximo 24 de marzo Domingo En el reclusorio Del Bordo Baronil Domingo Veis Y Azules Unidos por Ferla Antillana A la hora de la visita Ferla Antillana Pura finísima persona Y de refinados modales Allá en el bordo Como yo En el reclusorio Perla En esa Diana Se va Cámara Chespiro El más aplazado Pero el más grande Chaleco Noa Fede Cautemo Irving Chino Vistre De la Constitución Se va Ahí va el padrino ¿Qué será, qué será Ciudad Unidad Lo que tiene esa mujer Lo que tiene esa mujer Eso quisiera saber ¿Qué será, qué será Lo que tiene esa mujer? Yo la he visto con André Agoniza Con Jacinti Y con José ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El recuerdo de la Matija Herrera! ¿Qué será, qué será, qué será? ¿Qué será, qué será, qué será